Así es el crucero más grande del mundo. El nuevo navío de Royal Caribbean, bautizado como Akan of the Seas, está listo para zarpar y se espera que se convierta en el barco más grande del mundo. Con 20 cubiertas y una longitud de 365 metros, tiene capacidad para albergar a 5.610 huéspedes en camas dobles y a un total de 7.600 personas, incluyendo la tripulación. Además, ofrece camarotes espaciosos que pueden alojar hasta 8 personas, lo que lo convierte en una excelente opción para familias numerosas o grupos de amigos. Síguenos, somos Notimundo. El barco ofrece 30 opciones de restaurantes para satisfacer los diferentes paladares de los pasajeros. Con 7 piscinas, 9 jacuzzis, toboganes y una pasarela fuera de borda, el barco promueve emocionantes experiencias acuáticas para todos los viajeros. Este barco tiene previsto comenzar su primer itinerario en enero de 2024, navegando desde Miami hacia el Caribe durante siete noches. Los precios de las cabinas comienzan en 4.400 dólares, reflejando el nivel de lujo y comodidad que ofrece esta experiencia única en alta mar.